Hola, soy Martín, capa para los amigos Hola, yo soy Andrea y esta es Catalina Los tres estamos viajando en un Mercedes-Benz 312 modelo 64 que se llama El Coco Bueno, hoy estamos iniciando en... yendo a... Pozo Verde Estamos en Villa General Belgrano, Córdoba A la mañana llovió, así que ahora que sale el sol está hermoso vamos a disfrutar, a pasear Nos vamos a encontrar con unos amigos que hemos conocido en el camping ya hicimos 50 metros y me agité Bueno, vamos a ver qué nos dispara, qué pasa con nuestro futuro Cuán hondo es el Pozo Verde Cata, cómo va? firme como enano de yeso y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¿El mirador era? El mirador estamos con los chicos de Pate y Bocina. Saluden con la mano así. Ay, qué lindo. ¿Cómo es Willy? Hola. El Billy. Del Billy. Ahí estamos. Después vamos a ya mostrar cómo son los vehículos de ellos. Que están muy buenos. No son como el coco, pero bueno. Estos andan. El coco humilla. El coco humilla. El coco es de la vida. Ah, ahí tenemos otra lágrima. Sí, mira, ahí hay una. No son. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si nos gustó el video, dale like y suena la campanilla y síguenos en el WhatsApp y síguenos en el Facebook y síguenos en el Instagram.